Lectura del libro del Eclesiástico Cuando se agita la criba quedan los desechos. Cuando el hombre habla se descubren sus defectos. El horno prueba las vasijas del alfarero. El hombre es probado en su conversación. El fruto demuestra el cultivo del árbol. Así las palabras del hombre revelan su mentalidad. No elogies a nadie antes de oírle hablar, porque esa es la prueba del hombre. Es bueno dar gracias al Señor y tocar para tu nombre, oh Altísimo. Proclamar por la mañana tu misericordia y de noche tu fidelidad. Es bueno darte gracias, Señor. El justo crecerá como una palmera, se alzará como un cedro del Líbano. Plantado en la casa del Señor, crecerá en los atrios de nuestro Dios. Es bueno darte gracias, Señor. En la vejez seguirá dando fruto, y estará lo sano y frondoso. Para proclamar que el Señor es justo, que en mi roca no existe la maldad. Es bueno darte gracias, Señor. Mis amados hermanos, cuando nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados en cuerpos que nunca morirán, se cumplirá la siguiente escritura. La muerte es devorada en victoria. ¡Oh muerte! ¿Dónde está tu victoria? ¡Oh muerte! ¿Dónde está tu aguijón? Pues el pecado es el aguijón que termina en muerte, y la ley le da al pecado su poder. Pero gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos una parábola. ¿Acaso un ciego puede servir de guía a otro ciego? ¿No caerán los dos en algún hoyo? El discípulo no está por encima de su maestro. Todo el que esté bien formado, será como su maestro. ¿Por qué miras la paja que tiene tu hermano en el ojo y no te fijas en el tronco que tienes en el tuyo? Como puedes decir a tu hermano, hermano, deja que quite la paja que hay en tu ojo, si no ves la viga que hay en el tuyo. Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad cómo quitar la paja del ojo de tu hermano. Porque no hay árbol bueno que dé fruto malo, ni árbol malo que dé fruto bueno. En efecto, cada árbol se conoce por su fruto, pues no se recogen higos de los espinos, ni se vendimian uvas en el zarzal. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el malo de su mal saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla su boca.